Hola, conductora. Cuidado, para, para. Gracias, tú a mí así. No me fío de ti. Por eso antes de que abran la puerta. Bueno, ya antes de que abran la puerta. A ver, a ver si me aprendo ya el camino. No, no, yo no te tengo que decir nada. Vale, pues vamos a llegar a casa de tu padre mañana. Ya lo tienes que saber. Ya, pero sabes que me equivoco siempre. Uy, estoy muy lejos, ¿no? ¿No te has arreglado el asiento? Pues no. Bueno, por la M30, ¿no? No es tío. Yo ves que no vamos a llegar hasta de tu padre, te aviso. ¿Qué hora es? Mira, ¿qué hora es? 12.34. Confía en ti, que tú puedes. A ver cuando llegas. No, es que no tengo ni idea. Es importante ir. Pichuchi, estaba a punto de atentar. Pichuchi. Y mi nena. ¿Qué sueño tiene? Se va a comer carnitza hoy, mi nena. Que vamos a ir a casa de mi suegro y seguro que prepara un montón de cosas, como siempre. Superchef. Y... Nada, que no lo hemos visto de tres meses, que ha estado en Italia. No hemos hecho ni la Navidad ni nada con él. Así que vamos a... A ver a los yayos. No lo sé. ¿Es esta o no es esta? Es esta, es la ciudad de la imagen. Buen día. Vale, o sea, por eso me ha asustado a mí la 1. Pero la 1 ya la dejas con ella. ¿Qué has dicho? ¿Has hecho algo? Que sí, que sí. Y... Parece ser que estamos... Casita. Llegando. Hay muchos coches. Bueno. ¿Lo metes dentro? Eh... Sí, pero de momento pégalo ahí a la acera y luego lo meto. Espérate. Aquí, ¿no? Uh-huh. ¡Bravo! Tira para atrás que hay un árbol que le dé sombra. Sí. Sí. No vas a meter el coche, ¿no? Sí, pero para que no vas a meter el coche. No, me sigue dando sol. No me saca. No, no me sacas. No me sacas. Bueno, venga, pues... Vamos. Entonces se va a ir a sacarlo. Estamos dando un paseo con el peque, porque se ha despertado cuando hemos parado el coche. Y como ha dormido solo media hora Está despierto Ha dormido solo media hora Y nos gustaría que duermas un poquito más Pero creo que no vamos a tener suerte Creo que vamos a entrar en casa ya Una vez que ha abierto Grande el ojo ya nada Marco A ver esas rabietas O a ver si te ha pasado ya Niño mimado Que se ha visto con zapatillas Y ha dicho yo quiero ir para allá Para acá no, para allá Y por cierto Se nos ha estropeado el carro Nos hemos quedado sin carro No sabemos que le ha pasado No se queda fijo De ninguna manera Viene coche, pugo arriba Ya aparcó Bueno eso que no se nos sube el carrito No ¿Se ha jodido? El respaldo no se queda fijo De cagada ¿No está en garantía? No lo sé ¿Por qué? Tenemos que mirar Lo hemos comprado cuatro meses Antes de quedarme embarazada ¿Cuántos tiene? Pues se supone que tiene dos años de garantía Pues Marco tiene nueve meses Con nueve meses de embarazo Dieciocho más cuatro Veintidós Oye pues lo mismo nos quedan dos meses Dos meses ¿no? Habrá que mirarle esto ¿eh? Total, menos mal que tenemos el otro carrito Tenemos el de paseo Que podemos bajarlo Pero ahora en invierno con el saco Vaya caca Ya Bueno Le ponemos una mantita y ya está No, yo no quiero ir descosicando Ya bueno Pero hasta que nos arreglen este No está ni acolchado Como este Bueno Ah, se le puede poner el saco ¿eh? Y ya No me vale Todos vamos Uh, vamos Vamos Y hola Hola Mi niño Pero bueno Qué falta de costura tiene A ver Coge un poquito Claro Marco Vamos a ver al Yayo Que ya aguanta Que le llamen Yayo Sí, lo aguanta Ya Vamos a ver Mi primo Es que tiene que ir poco a poco Este bebé ¿Eh? ¿Se está cocinando? Ay mío Que no nos conoce ya Tiene tanto tiempo ¿Verdad cariño? ¿Eh? Ay qué ojito Ay qué ojito Llorona Ay qué bonito Que soy padre Hola Hola Mira Mira ¿Quién está aquí? Es que es mucho ajetreo para él Mucho ajetreo para él Mbr spool Mbr spool Y chiquitito Muchas gracias ¿Quién está aquí? ¡Llorona! No, claro Cuánto hace que no nos duele No, no abara dovete, no No Por nada Que La que inclusive Marco... ¡Marco! 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 ¡Mira! Mira, lo que es seguro... Mira por aquí ¿Ves? Este zig-zag que hace, ¿no? Sí Lo que hace esto es, cuando lo levantas, debe tener una pestañita o un toque que baja y que lo sujeta ahí El problema es que... No se mueve esto, casi nada No, se debería mover más, es como si estuviera bloqueado Bueno, tampoco se movía mucho más Entonces, tiene que haber un sistema por aquí dentro ¡Marco! ¿Dónde quieres ir? ¡No! Ahora ya no, que te vas a caer Venga, mira, a la hierba aquí A ver, mira, mira por aquí Aquí, venga Por aquí puedes andar Venga Por el césped, pero te vas a caer Te aviso ¡Marco! ¡Chichi! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver si te caes en una caja de los perros ¡Arriba, venga! ¡Anda! ¡Venga! Uy, un juguete de Conan No... ¡Esta no! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ha caído! Uy, 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 despacito, 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 muy bien, gracias Lara, uy, uy, dale la manita a mamá, yo soy la hermanita mayor que ayuda, claro, tú eres la prima mayor que ayuda. ¿Crees que lo vas a poner a serio, Skull? ¿No? ¿En serio? Uy, creo que he pasado por la telaraña. Uy, ¿qué es esto, mami? ¡Una pelota! ¿Una pelota de bubu? Sí. Un chico guapo. Bueno, estamos esperando que se ponga la mesa, ¿qué vamos a comer? Este chiquitino está explorando el territorio, que es la primera vez que anda por aquí. Vamos a ver a papá, a papá, a papá, a papá, a papá. Mira cómo me lleva él por donde él quiere, ¿eh? A papá. Mira, mira a Conan. Mira a Conan, perrito, otro perrito. Está aquí papá intentando arreglar el carrito con mi suegro, que es un manita a saber si se puede. Si se puede, seguramente lo va a arreglar. Si no, es que no se puede arreglar. Venga, Marco, vamos. Vamos a dar un pasito. Uy, por ahí. Él quiere ir por el jardín. Vale, pero espérate, que mamá te tiene que coger en brazos, que por ahí te vas a caer. Ven. En que te voy a coger en brazos primero. Sí, pero ¿cómo vas a empezar esto? Venga. Ven. Venga, anda. Ahora sí. Está el tío que se caiga aquí por el césped que no tiene el equilibrio. Uy, arriba. Ay, qué grima, ¿verdad? Uy, ay, qué grima. Uy, uy. Bueno, y no os puedo explicar el calor que hace y yo con esto. Por un día que hace calor y me visto. No me puedo creer. Estoy pensando que ponerme, no sé si que se quite Leo la sudadera y me la dé a mí y se quede él en manga corta o que se quede él con la sudadera y me dé a mí su camiseta que tiene por debajo. No sé si pedirle a la Ia ya algo, a ver si tiene algo así más pequeñito para cambiarme. Me estoy muriendo literalmente de calor. Es que me estoy muriendo de calor. No sé por qué me he puesto esto. Vale. Y además me he vestido de negro. ¡Bubu! ¿Qué hace mi nena? Mira, hay un juguete ahí, Bubu. Mira. ¿Qué chocaría, mami? Mira cómo lo chocaría. Ven. Mira. Ven. Voy a buscarla. Voy a buscarlo. Mira. Mira, está aquí, Bubu. Ven. Mira esto. Mira. Venga. ¿No lo quieres coger? ¿Te lo tiro? Mira, mira. Ahora que se va Dixi a por él. Dixi no, Tigri. Era esta, ¿no? Tigri. Tigri, sí. Esa es la más chiquitita. Tigri. Guapa. Guapa, nena. Guapa, nena. Guapa, nena. Guapa. Como viene ella, ¿eh? Guapa. Guapa. Tigri, guapa. Sí. Ay, sí. Ay, qué de cariñitas me da la nena. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué de pelos. Ay, ay, ay. Venga, vamos para la sombra, Tigri, que me estoy muriendo de calor. Guapa. Y tú, Bubu. Hop. Zop. Y mi nena se ha quedado aquí. ¿Te has quedado aquí, parada? Venga, vamos a levantarnos. Muy bien. Ay, que le da grima al césped. No quiere tocarlo. Eso es de Bubu. No, 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 no. Eso es de Bubu. Venga, vamos con papá. No, 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 no. Vea, vea, vea que es un hábito más preciso. Sí. Pero solo has desmontado ese lado, ¿no? A ver, no, y el otro también. Pero el otro ya lo has metido. Le tengo que poner el tres en uno y ya está. Venga, que me estoy muriendo de hambre. Uy, voy a ver si he terminado el Marco de comer para darle a Marco también en la misma tronita. No, 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 no. No, 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 no. Marco. No, 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 no. Me estoy comiendo el chupete. Uy, qué sueño, qué sueño. Bueno, voy a calentarle a Marco la comidita. Nos hemos olvidado latrona en casa, pero han traído los primitos. Sí, los ha cogido tu padre y te los ha acercado ahí. No había más cosas. Bueno, eso. Despacito, despacito, por favor. Bueno, pero no hace falta, ¿eh? Yo creo que esto lo que hay que hacer es mantenerlo lubricado. Adriana, ¿les recomienda la luz? Uy, Marco, no. Que si le echas de comer. Vale, sí, si es carne, sí. ¿Ha terminado Marco de comer? Sí, está terminando con el... Vale. ¿Para latrona? Sí. Venga, vamos, Marco. ¿Qué es para allá? Esto se te va a caer encima, ¿eh? ¡Uy, una caja! ¡Uy, una caja de botellas! Mira, que a ti te gustan las botellas. Toma. ¡Una caja de botellas de agua! ¡Sí! ¡Hala! ¡Muy bien! A ver cómo sube mi chico. Mira, mira, así, jajaja, tal cual. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Una caja! Cuando lo giraban, dejábamos el suelo de la mano. Se me hizo ir de coña. No, 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 no. ¡Farga! 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 No, porque ahora los suelo... Yo necesito las zapatillas, pero bueno, se los traje. Pero cuando le he visto armadera eso... Sí. ¡Mirale! ¡No! ¡No! ¡No, Marco! Ya estamos de vuelta de casa de mi suegro. Estamos tumbados. A punto de echarnos una siesta en el coche. Estamos enfrente del portal de mi hermana. Como siempre, no encontramos parking. Y Leo se niega a dar vueltas. Así que nosotros estamos en doble fira, esperando que salga alguien. El peque está dormido desde que nos fuimos de casa. Y yo me estoy quedando sobada. Me estoy muriendo de sueño, ¿eh? Me estoy muriéndome de sueño. Me estoy muriéndome de sueño. Y ahora estoy pasando frío. ¿Es frío, no? Sí. ¿La calefacción? Pues ponla, ¿eh? Porque el niño también está sin abrigo. ¡No, Dios! ¡Uy! ¡Está despierto! ¡Venga! ¡Haga la laureada! Lo quiero todo preparado. ¡Venga! ¡Es perfecto ahí! ¡Que se ha despertado aquí! ¡Uy! ¡Por, corre, corre, corre. ¡Qué hace frío? ¡70, град! ¡Kingy! ¡Marco! ¡Marco! ¡Ahí esa voz! Después esa voz, póntela sólo cuando te escondes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¿Cerrado el coche? No, cerramos Y bueno, ya hemos llegado, ya hemos encontrado el parking al final y nada, subimos a casa de mi hermana ¡Pichuchuchurú! ¡Uy, qué fea me veo! Así me tengo que esperar de lo que hice ¡Vamos, Bubu! ¡Vamos! ¡Vamos, Gordy! No, 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 no ¡Marco! 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 ¡Corre, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos. ¿Por aquí? ¡Hola! Hola No, 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 no. Adiós. ¡Vamos, Bubu! Hasta luego. ¿Dónde está el pichuchi? El pichuchi está aquí en el suelo. No se ve. ¡Marco! ¡Marco! ¡Pichuchi! Como una personita normal en el ascensor de pie. ¿Eh? Uy, uy que salimos, uy que salimos. A ver, mira, mira. Asesor, di asesor. Ábrete puerta. Ábrete puerta. Uy, uy. Hola, hola. Hola, chico. Bien. Buenas, buenas. ¿Me haces? Sí. Vamos, Marco, venga. Venga, venga, venga. Salud. Bueno. Mira, Carla. Hola. ¿Carla? Hola, cariño. Uy, amigo. Amigo. ¿Qué pasa? Pasa, pasa. Hola, Carlos. Hola. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hola, chicos. Hola, amigos. Me acabo de despertar y estoy un poco tontorron. No, 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 no. La escogió el móvil, Carly. ¿Os vuelvo a poner dibujos? Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. ¿Está, mami? Sí. Vamos a poner a Marco, mira. Ponemos a Marco cuando era pequeño. A ver. ¡Bubú! ¡Bubú! ¡Está Bubu ahí, sí! Mira, Bubu y Nene. ¡Mua! ¡Mua! Mira. Mira a Bubu. ¡Bubú! ¿Bubú? Es Bubu, sí. ¡Uy, Bubu! ¿Quién hay aquí, Carla? ¿Quién hay tushy? Mira, Marco. ¡Uy, uy! ¿Qué se oye por ahí? ¿Qué se oye por ahí? ¡Olé! ¡Y olé! ¡Olé! ¿Cómo hace mi Nene olé? ¡Olé! Marco. ¿Marco? ¿Y así, mamá? ¡Olé! ¿Pinguino? ¿Pinguino? Marco. ¡Olé! ¡Olé! Así con la mano. ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo hace mi Nene? ¡Olé! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy! Va con la Tucci. ¡Tucci ha vendido un pingüino! ¡Uy, pingüino! ¡Uy, pingüino! ¡Uy, pingüino! ¡Uy, pingüino! ¡Pinguino! ¡Ule! ¡Pinguino! ¡Uy, cachi, cachi! ¡Uy, cachi, cachi! ¡Uy, cachi, cachi! ¡Uy, cachi, cachi! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira a pingüino! ¡Mira a pingüino! ¡Tec, tic, tic, tic! ¡Mira, pingüino! ¡Uy, qué lavadora más chula! ¡Ah! ¡Ay! ¡Le pones un poquito de agua a Bubu, porfa! ¡Sí! ¡Qué se me olvidó! ¡Qué se me olvidó! ¡Y huido! ¿Qué tendrán los cubos de basura? ¿Pera, Margie? ¿Pera? Mira, coge este cubo. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Eh? ¿Mamá? Sí, mamá. ¡Mamá! ¡Au! ¡Au, el pingüino! ¡Au! ¡Adiós! ¡Adiós, Marco! ¿Me cerras la puerta? ¡Adiós! ¡Me cerras la puerta! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Bau! ¡Cucú! ¡Bau! Te vas a pillar el dedo, Carla. Carla, despacito. Que te vas a pillar el dedo tú. ¡Hola! A ver nuestro pingüino. ¡Uy! Pingüino en el suelo. Cerramos y abrimos. Cerramos. ¡Uy! ¡Hala! ¡Coscorrón! ¡Coscorrón! ¡Ah! 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 Te has dado con la boca. Te has dado porche. ¡Ay, micosita! Ven aquí. Marco, ven con mamá. 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 Ven, ven. ¡Ai făcut pupa, mamá! ¡Ai, papá, sí, mă, gădesc! ¡Ia, stó! ¡Ia, stó! ¡Ia, stó! ¡Sí, ya pasó! ¡Uy! ¡Que te vas a caer! ¡Uy! ¡Que te vas a caer! ¡Uy! ¡Ya, stó! ¡Ya, stó! ¡Ya, stó! ¡Ya, stó! ¡Ya, stó! ¡Venga, ven aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y Marco todavía otra vez te has dado Marco! ¡Ay! ¡Chito! ¡Me he tratado tu y chico! Tienes un buenic. 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 ¡La puedo ha dado mi chico! Por eso se ha dado otra vez en la boca. Y se ha dado ayer también en la boca. Y antes de ayer también en la boca. Se da todos los días en la boca. Y tiene la boca hinchada. O sea, tiene el labio de arriba hinchado. A ver Marco. No se aprecia mucho que lo tiene así. Pobrecito. Que no aguanta ni que te limpies con toallita con agua en la boca, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Qué cucharas llevan a Toshi! Que parece una bagueta mágica, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Voy a hervir el pollo. Pero no sabía si hacerlo ahí o lo voy a exprés. Si quieres que te de hierva súper rápido, trocitos pequeños. No, no. Están cortados. No, pequeños, de verdad. Yo le he dicho ayer la comida a Marco, a las 11 de la noche le hice la comida a Marco, en medio de ahora ya estaba todo. Rertura, polio, todo. Se nos ha quedado frito Marco en el coche. Hay más bolsas en el coche de aquí para coger, ¿eh? Sí. Hay más bolsas en el coche de aquí. Sí. Hay más bolsas en el coche de aquí. Está frito. Directo a la cuna. Está frito, ¿eh? Sí. Está frito. Buenas noches Se está comiendo la piruleta del niño No A ver de que es De chocolate A ver de que sabe No puedo chocolate A ver, a ver Sí, ¿eh? No Muerte la vengo Por tu culpa Qué gozada cuando se duerme niña Por fin en casita Sin bebé Qué malos somos Pobre pichita Marco, que sepas que te queremos mucho Pero cuando te duermes Es el mejor momento del día No, pero no No, pero no Que se despierta la bestia Te toca a ti esta noche Ah Mañana va a ser tarde No, pero de verdad Cuando se va a dormir por la noche Es lo mejor Porque es cuando se ponen más pesados, ¿no? Por la noche Además porque son las 11 Y el niño ya tenía sueño desde hace mucho tiempo Estaba cansado He llorado Entonces estaba dando mucha guerra Mucho llanto Ya no quiero ni eso ni lo otro No quiero nada No quiero todo No quiero nada Ya está Un bubu quiere también No, 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 no No, no, no Este me echó otra en la boca Tenemos que poner pilas, ¿no? Mira. ¿Qué es? Repite lo que dices. Es un perrito, ¿no? Es muy mola. Eres tan bonito. Guau, guau. Ah, qué chulo, mira. Graba tu voz. Ah, qué guay, ¿no? Grabar la voz de mamá y papá diciendo algo, ¿no? Ah, qué chulo, está chulo. Muy chulo. ¿Y con calcetín? Ay, sí, esto me encanta. ¿Ves? Esto es lo que quería comprar yo este año, es calcetín para el árbol, pero como no pusimos el árbol. Ay, ese muñequito, dame el muñeco, Gordy, por favor. Este, este, de la mesa. Este viene aquí. A ver, mételo. Venía así con el muñequito. Qué mamón, ¿no? Estas cosas son bonitas en el árbol. No sé, porque a mí los globos no me hacen mucha gracia. ¿Así o más? Sí, más. Así, así hasta las manitas. Ya está. Ya está. Y ya está. Así. Marco. Ah, y pone Marco también. Un león. Qué chulo. Y un león, que ese es más raro. Dale, hay que poner el de pila. Sí, este, a ver. Ah, es de goma. Ah, esto mola. Uy, le va a comer la cola a Marco, verás. Y hace ruidos también, ¿no? Sí, eh. Laoma no va a echar que tiene batería y se pone a cantar ahora. No tiene, hay que quitarle esto. Animal Madness y los Green Watchers. ¿Qué te he dicho? ¿Pero no tiene botón de apagar? Ya está. Sí, veis. La grabíamos. ¿Viste? ¿Más? ¿Había más? Sí, había. Ay, esas velitas para mí. Unas velitas, velitas. ¿Esto? Eso, no sé. ¿Qué? Ah, era para nosotros esto. A ver, ¿qué es? Ya lo he visto. De malta. Una bebida. ¿Y esto qué es? Es como... Mira. Es un vino, ¿no? Parece. Y una bolita de cristal decorativa. Sí, la bolita es súper chula. Muy bonita. La verdad que no sé por qué tengo muchas ganas de comprar últimamente cosas decorativas. Como pienso en mudarme, quiero que sea todo nuevo, quiero que sea todo bonito. Chateau de Font. La casa de la fuente, ¿no? Yo qué sé. Especial reserva. A ver, ¿se nota? ¿Y esta es? Ah, no se me ha mostrado la gana. ¿Es qué? Ah, es verdad. Mira, nos han traído de Italia, de Malta, ¿no? Camichino Porta Fortuna. Un camichino. Y dicen que son... Bueno, aquí vienen dos amarillas y aquí dos verdes. Y dicen que en Italia, cuando nace un bebé, esto es lo primero que le ponen al bebé al nacer, ¿no? La primera puesta, ¿no? Que es una camiseta. Para que traiga fortuna. Que traiga suerte. Esto es muy bonito. Esto es original, ¿eh? Estas cosas, la verdad, que se regalan de cosas así cuando vas por ahí, ¿no? Cosas originales de ese pueblo. Muy chulo. Una cosa que va a ser para el hermanito de... O la hermanita de Marco. Y para el sobrino que venga. Anda, pero si tenemos más cosas. Claro. Ah, chuches que han traído a ti. Es verdad. Globos de chocolate. ¿Ves? Ah, y los chocolatinas. Estas, estas no eran chuches, eran chocolatinas. ¡Mim! Esto es mi perdición. Acuérdate cómo empezaste con estas. ¡Cucubao! Y cómo terminaste. Pero estaba embarazada. Veinticinco vienen. ¡Bum, bum! ¡Guau, qué chulo! ¡Date, chuches! ¡Date, chuches! Yo pensaba que eran bombones. No. Es como un barquito de madera. Y aquí tienen velitas. Son velitas en conchas. Bueno, y nada, chicos. Que se ha ido el fin de semana. Mañana a trabajar. Bueno, son las once de la noche. Y nos vamos a poner un poquito con... Los móviles, ¿no? No, yo me voy a poner a contestar comentarios. Y esas cosas. Pero en la camita. Un poquito y hasta que se me hiciera más. Así que nada, espero que habéis tenido un buen fin de semana. Os deseo una buena enseñanita. Que la empezáis así con fuerza, así con ganas. Y que pase rápido para que me traiga el fin de semana. ¿Qué es lo que? Que se lo va a ir con todo. Buenas noches, chicas. Gracias.